Porque seguimos, más de ratos que nunca, Borjito Cayote, sensual, tormenta sensual Después de poco dormir y de mucho trabajar, me junté una platita y me compré un buen celular Después de poco dormir y de mucho trabajar, me junté una platita y me compré un buen celular Esos que tienen Youtube, esos que tienen Whatsapp, esos que tienen Facebook para ponerme a chatear Esos que tienen Youtube, esos que tienen Guadalajar Esos que tienen Facebook para ponerme a chatear Y un pedazo de la historia, ahora les voy a contar Y un pedazo de la historia, ahora les voy a contar Le dije más de fotos y ella me empezó a mandar Le dije más de fotos y ella se empezó a mostrar Ey moncita bonita, vaya tomando, vaya tomando más fotitos Y vaya enviándolas al whatsapp, esas bonitas de la sabe No se me hagan, no se me hagan Ángel López Fontaneda, promotora maosa Y vamos por más ¡Doreza sexual! Después de poco dormir y de mucho trabajar Me junté una platita y me compré un buen celular Después de poco dormir y de mucho trabajar Me junté una platita y me compré un buen celular Zapatillas.be, un paso adelante Esos que tienen Youtube, esos que tienen Whatsapp Esos que tienen Facebook para ponerme a chatear Esos que tienen Youtube, esos que tienen Whatsapp Esos que tienen Facebook para ponerme a chatear J.B. Producciones, Josué y Pamela Siempre innovando Y ya pasaron los días y Poto ya no mandaba Y la que ella saludar, muy poco me contestaba Había sido un mal Había sido un mal Había sido un mal Había sido un mal Y le invitaba a bailar Y siempre se me negaba Y cuando ella se animó Escuché una voz bien rara Hola Chabelo Había sido un mal Había sido un mal Había sido un mal Había sido un mal L.R. Records Wink, innovación ¿O vas a decir que no? ¿O vas a decir que no?